¿Qué es lo que se hace? Ta en Nurtrancan mapuzangun meu. Intxe cupa feipin felkai. Ta en puh kufiketxeien huner. Gula felkai, Cha Cha Alvarino Tseukewala, Pingey, Kimche'e leyekatuze, Lago Rosario Loz, meu. Intxe cupa feipin felkai. Ta en puh chillkatuze, Bueno, en el día de hoy estoy muy feliz de festejar los cuatro años del taller de Mapuzungún, de nuestro Nuchamkán de Mapuzungún, que empezó un 19 de mayo de 2018. Estoy muy agradecida hoy día a todas las personas que hicieron posible que este taller caminara por sí solo con la ayuda de cada uno de los Puchilcatufe que formó parte en estos cuatro años de esta ceremonia que fue para nosotros cada encuentro. ¿Por qué es importante estos cuatro años? Bueno, porque precisamente en el taller se enseñan Mapuzungún, el idioma y el feyentún, la espiritualidad. Y el número cuatro para nosotros es sagrado. Son cuatro puntos cardinales representados en el Kulchum. La Melígu Chan Mapu, cuatro puntos cardinales que hay allí. Son cuatro vueltas las que se dan en un Guillatún, en un Kamaricún. Son cuatro las entidades representadas por Nien Echen, por Chao Nien Echen. Eso todo lo hemos aprendido y lo hemos puesto en práctica también en nuestras robativas desde este tiempo que lleva caminando el Nuchamkán de Mapuzungún. Bueno, ante todo agradecer a mi compañero de la Cátedra de Pueblos Originarios, Daniel Longcón, por ayudarme, por darme ese impulso para presentar este proyecto, esta posibilidad de que esto fuera una realidad. A todos mis demás compañeros de la Cátedra también, a Verónica, Miranda Verónica Peralta, a Lorena Gatica, toda gente que me acompañó en esos primeros encuentros que se dieron en la universidad. Luego el taller pasó a funcionar en el Centro Cultural Galeano, y luego estuvo también en el Centro Cultural de Kilómetro 8. También hubo épocas en que estuvimos en casas de familias, que también agradecerles a ellos, a la familia de Sandra Nahuel, que nos recibió siempre en su ruca en esas épocas, a la familia de Marisa Jalil, que también abrió las puertas de su ruca para recibir a todos los chicos que se reunían en ese taller. Así que bueno, y este año se ha dado, que bueno, yo digo, creo fervientemente en que nuestros ancestros guían nuestros pasos y guían este taller precisamente, ya que tomamos al Mapuzungún como un ñen, como uno de los ñen que habitan nuestro ser mapuche. Luego del Camaricún de Nahuelpan, se dio que mucha gente, mucha gente mapuche se inscribió, buscó la forma de sumarse al taller, y hoy somos 31 pulamien que tomamos juntos este taller y aprendemos del quimún, que traen cada uno desde sus familias, y que se comparte y se construye entre todos. Y agradecer especialmente al Chachay Alvarino Cheuquehuala, que es hoy por hoy nuestro quimche, es la persona que nos guía, que nos dice, que las palabras que se usaban antiguamente, las palabras que escuchó de su abuelo en la zona del Lago Rosario, en la zona de Cusamen. Sabemos que, bueno, que el Mapuzungún tiene, según el área en que se habla, tiene sus diferentes formas. Entonces, bueno, eso es muy enriquecedor. También hay pulamuen de Gulumapu este año en el taller, así que eso habla de cómo nos están uniendo nuestros cuifiqueche, y bueno, suponemos que estamos haciendo las cosas bien por eso, porque caminamos guiados por ellos. Así que, bueno, invitarlos nuevamente, porque siempre están abiertas las puertas para que se pueda sumar más gente, para que puedan seguir aprendiendo la lengua, dejando que el Mapuzungún se apropie de ustedes, y encontrando su espiritualidad, ya que hemos compartido ceremonias desde el primer año de este taller, y desde ahí también se ha formado una LOF. Así que, agradecidos a todos, Pulamuen, y espero que sean muchos años más. Y a continuación, les voy a presentar al Chachay, Kimche, Ayekatúfe, Alvarino Cheuquehuala, quien va a compartirnos su sentir en este día, va a dirigirnos sus palabras, y también va a compartir con nosotros el arte que él hace, y que también es parte del Camaricún. Quiso compartir con nosotros tres clases de Pudú, que él va a explicar seguramente. Pudú, 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 Pudú. Pudú, Pudú, Pudú. Pudú, 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 Pudú. Pudú, 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 Pudú. Pudú, 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 P Y el segundo tendría a ser el Uraskawey, que se hace acá en la zona nuestra. Y bueno, el tercero viene a ser el Guinguillito Purún, le llaman, que se hace alrededor, así, todo tomado de la mano alrededor de los recues. Ese es el Guinguillito Purún, ese era el último que le toqué. El Guinguillito Purún es el Guinguillito Purún, y el segundo tendría que ser el Guinguillito Purún, y el segundo tendría que ser el Guinguillito Purún. El Guinguillito Purún es el Guinguillito Purún, y el segundo tendría que ser el Guinguillito Purún, y el segundo tendría que ser el Guinguillito Purún. Y el segundo tendría que ser el Guinguillito Purún es un poco más violento de los recues. El comerciante es mejor que la gente está a la mesa. El comerciante es mejor que la gente está a la mesa. y chalitón por hueche, por mitad hueche somoni, y quinto, y comé y comé neventón, y comé aquí vamos el premio ACU-HMO gracias a Kimel Teufre Somo y a Itani Chaliton profesora en la castilla estoy saludando a los varones a los weche a los muchachos o jóvenes que están estudiando o que están aprendiendo y bueno, desearles lo mejor a las chicas chicas, señoras están llevando adelante este estudio y bueno si Dios quiere y Dios les ayuda van a aprender y ya les agradezco el entusiasmo que tienen por aprender nuestra lengua y bueno, todo lo que la enseñanza que que nos han dejado nuestros mayores a la profe y Dios les ayuda que pueda 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 tener muchos jóvenes o mayores que quieran aprender y que les va a servir para mucho y y bueno este nada más gracias por con este me saludo y saludar a todos lo que sepan escuchar y un saludo grande a todos a todos todos los que escuchan bueno gracias agradecer dar las gracias por poder estar comunicado con ustedes y bueno algún día los conoceremos y que sigan adelante nada más muchas gracias donde canta el regalo por la mañana donde la lluvia cura al alma la tristeza donde la noche adorme el alma de aquí soy yo este es mi mapu donde nace del silencio la fragancia de lo antiguo espiritual sobre una llaga donde en el viento cabalga vuela blanca de aquí soy yo este es mi mapu y mi peñi usted tiene que saber que aquí la rebeldía tiene cara de mujer y por las noches de su carne sentirá sueños celestes y la miel usted tiene que saber que aquí en esta tierra se le va puro querer y por las noches en su carne sentirá sueños celestes y por las noches